Subatomic Supernova ¿Pero qué dices? He escuchado esto un millón de veces ¿Todo el mundo está listo? Yo soy DJ Subatomic Supernova Como sea, vamos a acabar con esta fiesta, justo ahora ¡Suficiente! ¡Están arruinando su presentación! Justo como lo pensé, no compartes la percepción artística de Sub Será mejor que usen sus gafas de sol Porque esto se va a prender ¡Luz roja! ¡Luz verde! Ponca, yonca, chacalaca, ¡Bam!